Yo nunca te olvido Púrpura mole con arroz Guadapúrpura con te pegue Y esta negra, delincuencia, siento lo mismo Ahí está mi canal, el quillo y la paisa Danonino Para Alex Ahí está Roro y los callados de la Pesil Donde el baile nos acompaña Quillo, Alex, Alorino, Mauri De Meroro y los callados de la Pesil El terreno 10 de abril Pepito y los hazaños, toda la bandera Para Grito, para Chemi Para Chafeli y la banda Bandina Varia de las 10 de abril Un saludo Camino de la Caja Pesil Camino de la Caja Pesil Ya está presente Toñito Princes Que milagro Toñito Para de todo con el limón Hola, Osu Correa Saludo a toda la gente que hoy Saludamos de niña la Germana Ya está presente la tremenda Barbie Para la Pepa Oye, Osu Correa Saludo al buen caso Para Ángeles de Pito Toda la comitiva Para Gaby de Asturias Ya nos acompaña Está presente Rafita Y toda la gente de Club Cartagena Para Mara Capi Ya está presente Manuelito Destructor Hola, Osu Correa Saludo al Club del Montón Para el hombre de las nieves Callejón de las Flores Ya nos acompaña En este gran lugar A toda la comitiva Que está presente Para la comitiva Que hoy saludamos En este lugar Para el mole con arroz En Cuauhtepega Ya vamos a estar en su aniversario Para la delincuencia 190 Y toda la comitiva Que saludamos En este programa Para la pareja Más bonita de la Pesil Argentina Renovación Para el Pesañas Para su esposa Tere Y toda la comitiva Que ya saludamos En este programa Mi niña la tremenda Hoy está presente Con nosotros Para la chucha caliente Para la tijuanita Y toda la banda Que saludamos La chica Tuxi Pop Ya está presente Mi madrina Super Olga Y toda la bandota En este programa Vamos a reiniciar Sabroso Para que usted comience A bailar de todo un poquito Y ahorita después Vamos a hacer este tema Y vamos a hacer después Un tema Que se va a ir Con toda la gente De ADN 40 Que también nos acompaña Hoy Con mi canal El Charangó Para producciones El Diablito Guarachita Y Nery Reyes Hoy le vamos Un cordial saludo De corazón En este programa Vamos a reiniciar Sabroso Algo de la música rica Para los club Los líderes Ya está presente Con nosotros El Cochiloco Siempre Caribe Es de corazón Ya está presente Mi canal Y toda la bandota En este gran programa Esta se la vamos A mandar Para Gema De la Mecha Y toda la bandota Sale Zapito Toda la banda Alecito Toda la banda La banda de infona La banda Organización huevos con verduras Oro se la genero Ahí está mi canal El Carlos Toda su banda Para Huguito Ángel Y Anita Juan La José Y Santa Cunha No se comparen Mira como se llama La historia Bacacos En la Guerrera Esta noche Póngale sabor Para Loco Y la banda Colonia Pesil Laco del Fondo Está presente Con nosotros Llegaron los Pachos Llegaron los Pachos Ahí le va a ver Al Chilipo Al Chilipo Al Chilipo Al Chilipo Al Chilipo Ándale Yossi Líberce la Moctezuma Al Chilipo Al Chilipo Al Chilipo Ahí está Palacita Tum Cipo Al Chilipo 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 Ya te vi Muriel Alejandro Esas son ocasiones Ahí está la reina De las transmisiones Nunca te olvidas Ven mamantes de la noche Con esos ojos Y la combinación perfecta Yo nunca te olvidaría Póngale sabor Porque tú eres reina Anticueva, su herida Hermita, Zaragoza Y toda la bandera Bueno, el Papa Si la banda de la guerrera Reina, reina Vida de la vida ¿Cómo se llama? Al Chilipo Mi canal es Johnny Bravo Dale, Johnny Bravo A Pú Al Chilipo Ándale, Germana A Pú Al Chilipo Destructores de Contepello A Pú A Pú Al Chilipo Vete y la chida Romero Rubio A Pú Al Chilipo La banda de Mr. Salsa Nos acompaña Mi amigo Pacote Club Miami Ándale Al Chilipo Al Chilipo Anita de la Panty Hoy le vamos a su coreaza Al Chilipo Todo el barrio de la colonia La prensa Al Chilipo Baladizos Barrio El Plan Al Chilipo Para Don Brian El chamaco Siempre pienses A la juventud Al mano Yo nunca te olvidas Ándale Y la próxima niña Púrpura mole con arroz Guadapúrpura Cuauhtemey Y esta negro Delincuencia Siento lo muestra Mira de la vida Ahí está mi cabal El Quillo y la paisa Tanonino Para Alex Ahí está Roro Y los callados El Apecín Son del baile Nos acompaña Quillo, Alex, Alorino, Mauri Deme Roro Y los callados El Apecín El terreno 10 de abril Pepito Los hazaños Toda la batalla Para Grito Para Chemi Para Yafel Y la banda Bambina Barrio De la Ascensión San Juan De Aragón Para Mine Que M Leocita Salsera Y Terza Legates De la salsa La banda De la Casa Blanca Tepito Para Chema Ahí está Mi gran amigo Chul Y la esquina Del Sabor La esquina Del Movimiento La banda Del Castillo Gloria Para Lugo Mi amiga Ángela Santa Julia Ándale Largo Dale Papa Ahora que lo hagan ellas Será Saloso Aldo Conti Toma La Banda Y Caribe A Sajual La Raza Nos acompañan En acción Mayri La Pequeña Tabata Mi Niña La Barbie Señorita Pepa De Tacubaya Chavi Póngale Sabonera Para Mario Verde El Alpillo Fernando Lupita Vallejo Siempre Caribe Los huevos Con verduras De la Guerrero Para todos Salzón Toma La Realeza Centro y cincuenta y cinco La banda De Ledo Charros De la Guerrero Y toda la banda Dale Zapito Y La Rumba Noventa y cuatro Qué bonito Que bonito Para Mónica Ucanzo Toda la banda Mi amiga La Tremenda Ándele Tremenda Esta se la mandamos Hasta Alcoque Hasta la zona sur El Coffey Como Callejero La banda reclusa De Siragüe 120 El Sistema Constitucional Dice Zapalapa Va para Su Liga Legalia Sabroso Sabroso Un solo De Piano La gente De Superstar Para Carme Chucha Para Coni Tremendote La Ramos Villar Esa presente Mirá La banda De Clubes Pablitos Toda la bandota Que nos acompaña Chale Para Carme La banda De Izagargo Llegaron Los Cabritos Aló 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 El Güero Desde Tizayuca nos acompañe Banda por Piburra, huele con arroz y la banda de Coutepec que saludamos en este programa hoy le vamos un cordial saludo a la comitiva que está hoy presente acompañándonos en esta gran ocasión hoy estamos en casa, Mercados Martínez de la Torre, Bebo Miss por supuesto, toda la comitiva para los Rivers de la Moctezuma, para Sarita de Alcohol y toda la gente que saludamos en este programa, le vamos un cordial saludo a la comitiva que está presente con nosotros en este gran Bienvenidos a Sonideros UUU.net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa